Dando vueltas Si te digo todo está mal Seguro que mañana puede cambiar De repente todo vuelve a suceder Voy corriendo para verte otra vez Vos quién sos No nos metamos, no llores más Soy como un río que no puede parar Todo cambia Todo cambia Todo cambia Dando vueltas Como un plato volador Dando vueltas Pasa el tiempo Yo lo veo en mi reloj Allá voy No quiero cuentos, quiero verdad Seguro que el amor no se va a escapar Todo cambia Y todo